¡Hola Rewinners! Vamos a hacer el unboxing y que así seguro que os cuente cómo se juega a este Seven Wonders Architects, un juego de Antaubauza que trae Asmode en castellano. Es un juego de 2 a 6 jugadores de unos 25 minutos de duración y una de las mínimas recomendadas de 8 años. Venga, acompañadnos al mundo antiguo y veamos las 7 grandes maravillas. Pues nada chicos, aquí tenemos Seven Wonders Architects. Me ha costado un poco traerle, porque la verdad os voy a decir, no me decidía. Me gusta tanto Seven Wonders y me gusta tanto Seven Wonders Duel que estaba diciendo, uno más en la colección tiene cabida, tiene vida aquí dentro. Así que dije, voy a esperar, pero ha sido probarlo, lo probé unos días atrás y fijaros ¡PIM PAM! Y Seven Wonders se viene con nosotros. Así que si tenéis dudas, compradle. Venga, voy a abrir, voy a quitar esto de por aquí, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tiene. Que os voy a decir, es una producción brutal, brutalísimo. Fijaos, aquí unas pegatinitas que creo que van a ir cada una en su bandeja de jugador, si no me acuerdo mal, ¿vale? Aquí publicidad de Seven Wonders con el nuevo formato. Aquí me han hecho la púa, porque tengo yo el antiguo y ahora pues tengo una necesidad imperiosa de ¿qué hago? Lo cambio y me pongo los nuevos con las cartitas tan chulas o me mantengo con lo que tengo. Bueno, de momento voy a mantenerme, pero no descarto nada, ¿vale? Esto, como veis, son las reglas. Es que el juego es súper sencillo de jugar y súper ágil, ¿vale? O sea, a nivel, creo que está un poquitín más abajo de dificultad que Seven Wonders, ¿vale? Porque en Seven Wonders teníamos aquí el tema del draft, había gente que eso no lo terminaba de pillar un poco y le costaba un poquito, pero aquí se arregla mucho esa parte. Y sobre todo, el tema dos jugadores aquí funciona como un tiro. Bueno, ¿recordáis que en el antiguo Seven Wonders, en la versión antigua, aunque te decía dos, eso era un pastiche, eso no servía para nada? Y en la nueva versión ya te dice a partir de tres, ¿vale? Pues estas son las reglas de jugador. Aquí tenemos el troquel de cada una de las maravillas. Fijaros qué preciosidad, ¿vale? El coloso de Rodas, faro de Alejandría, la estatua de Zeus, los jardines colgantes de Babilonia, el mausoleo de Alicarnaso. Esta será la gran pirámide y este debe ser el templo de Artemisa, si no me acuerdo mal. A lo mejor me he equivocado en alguno, pero bueno. Esto de aquí es el token para el gato, porque el gato tiene que estar en alguna de estas de por aquí, a ver si me lo he pasado, a ver dónde está el gato. ¿Habéis visto un gato por ahí? Estará oculto en algún sitio. Mirad, el token del gato. El token del gato se va a poner a principio en las cartas centrales y luego cuando consigas una de las cartas azules con ese icono, te le vas a poder llevar a tu lado y podrás ver las cartas que están tapadas, podrás verlas. Aquí, como veis, esto vais a flipar. Son las bandejas para cada una de las maravillas. Aquí van a ir, todos los componentes de una maravilla van a ir aquí metidas, ¿vale? Aquí tenemos las cartas y aquí las maravillas. Y cada una tiene espacio para sus propias cartas y hueco para sus maravillas. Con lo cual, que queremos jugar con el coloso y las pirámides, pues cogemos solo estas bandejitas, estos game trades, las cogemos, lo sacamos y ya tenemos la partida configurada. Voy a sacar el troquel y lo voy a colocar y os voy a contar rápidamente cómo se juega, ¿vale? Pues nada, chicos, ya he destroquelado todas las planchas del troquel y he puesto en cada uno de los game trades su pegatina correspondiente, como veis. Aquí su pegatinita y he metido dentro las cinco piezas de cada uno de la maravilla correspondiente. Son cinco menos en la pirámide. En la pirámide creo que eran seis, ¿no? O no, eran cinco pero te daban más puntos, quizás era eso, pero bueno. Hay una cosa que no he hecho que he querido esperar y ha sido el tema de las cartas. ¿Por qué? Porque hay cartas que son específicas para cada una de las maravillas. Esto lo ponemos aquí porque lo vamos a necesitar para guardar luego tanto los marcadores de puntos de victoria para el gato como las fichas de progreso. Y estos son los indicadores de... Eran los marcadores de paz y de batalla, ¿vale? O sea, cuando... Para el tema de las guerras. Entonces, lo que tenemos que hacer, si os fijáis, tenemos el huequecito para las cartas. Pues, va a haber... Cada maravilla va a tener un conjunto de cartas. Si os fijáis, estas de aquí. Vamos a abrirlas. Y hay algunas, si puedo, ¿vale? Porque a mí los abre fáciles. Ah, mira, este sí. Este sí. Se ha ido bien, ¿vale? Si os fijáis, detrás tenemos aquí el marcador de la pirámide. Y estas irían, pues, para la pirámide de Giza. Aquí tenemos las correspondientes al coloso. Que serían aquí. Tenemos al coloso a esta parte. Estas serán... Las del templo de Éfeso. Fijaros que el icono, la iconografía, está muy bien, ¿vale? Vamos a ver las cartas para que veáis que hay en cada una y os comento, ¿vale? Las cartas son similares a las del Seven Wonders normal. Tenemos las cartas de recurso. Que habrá recursos naturales. Que son las cartas grises, como recordáis. Y luego recursos manufacturados. Que eran marrones y grises. También tenemos nuestras cartas amarillas. Aquí recuerda todo a Seven Wonders. Las cartas amarillas son el dinero. Que nos van a dar monedas. Pero estas monedas no sirven para comprar. Sino que son un comodín, ¿vale? Las cartas azules que traen las de ciudad. Nos van a dar puntos de victoria. Y si os fijáis... El gato. El gato cuando le tengamos podremos mirar... Del mazo central de cartas. Podremos mirar la primera, ¿vale? Y decidir si queremos coger esa o una de las otras. Y tenemos las cartas militares. Hay cartas militares de dos tipos. Unas... Bueno, en realidad son tres, pero venga. Unas en las que solo está el marcador militar. Otras en las que hay el marcador militar con... Un cuerno de estos. Y luego hay cartas con dos cuernos. Cuando robamos cartas de marcador militar sin cuernos no pasa nada. Pero cuando robemos cartas con uno o dos cuernos tendremos que dar la vuelta a estas fichas de paz. Y darlas la vuelta. Y luego tenemos nuestras cartas de científicos, ¿vale? Como veis tenemos los mismos símbolos que en el Seven Wonders. Y que aquí, ¿qué ocurre? Cuando consigamos tener dos símbolos iguales, podremos coger una ficha de progreso. O si tenemos a llegar tres cartas con símbolos distintos, también podremos coger un símbolo de progreso, una ficha de progreso a nuestra mano. A ver, estas eran... Vamos a ir colocando todas en su sitio. A ver, estas eran las de aquí. Y ahora os comento... La vamos cerrando y dejo luego solo dos maravillas. Y os comento cómo sería la partida, ¿vale? Ahora yo hago esto rápido. Mira, lo voy a pasar como a toda velocidad. Y con estas ya tenemos las de Babelonia. Fijaros que estas de aquí tienen un símbolo de interrogación. Estas van a formar la pila central de cartas. Y esta estará siempre en medio común para todas, ¿vale? Voy a coger dos civilizaciones. Bueno, voy a coger dos maravillas. Os voy a comentar cómo se juega, ¿vale? Bueno, voy a coger tres maravillas. Y os voy a explicar cómo se juega la partida. Pues nada, chicos. Ya tenemos la partida preparada para tres jugadores. ¿Cómo se hace? Ponemos... Elegimos una maravilla. Cada uno la que queramos. Pues aleatoriamente, la que más nos guste. Y tenemos que formar la maravilla al revés, ¿vale? Si os fijáis, esta parte es que también está montado. Y aquí ya está. Ya es cuando se construye, ¿vale? Entonces la tenemos que montar de esta manera. Sacamos la bandejita con nuestras cartas. Y la ponemos en nuestro lado izquierdo, ¿vale? Para que se compartan entre nosotros y el jugador de la izquierda. El resto de jugadores irán haciéndolo. Entonces nosotros tendremos disponibles dos mazos de cartas visibles. Y el mazo del medio. Tenemos que tener también... Las cartas generales, las cartas comunes, se barajan las cartas comunes y se dejan en medio. Aparte, tenemos tres fichas de progreso y aquí dejamos el resto de fichas para poder conseguirlas. Y tenemos los marcadores de conflicto. En partidas a dos o tres jugadores tendremos tres. Y iremos aumentando un marcador por cada jugador. En partidas a 4-4, en partidas a 5-5 y en partidas a 6 o 7 jugadores habrá solamente seis marcadores de conflicto. Tenemos aquí los marcadores de victoria que se irán dando cuando se resuelva la parte de las batallas. Y por último, el gato. El gato se conseguirá cuando uno de los jugadores consiga una carta azul que tenga el simbolito del gato. Y se le llevará a su lado. Y a la hora de coger carta, podrá mirar en secreto la primera carta del mazo común. ¿Cómo se juega? Pues la partida se va jugando en rondas. ¿Y qué iremos haciendo en cada una de nuestras rondas? Cogeremos una de las tres cartas disponibles. O una de las que estén boca arriba o la que esté boca abajo. Si no tenemos el gato, no podemos mirarlas, ¿vale? Y os fijáis que en cada etapa de construcción hay un simbolito. Aquí indica que para poder construirla tendremos que tener dos cartas de materiales distintos. Aquí dos cartas iguales. Para construir esta parte, tres cartas distintas. Para construir esta, tres cartas iguales. Y para construir esta, cuatro cartas distintas. Recordad, la casa no se construye por el tejado. Con lo cual, para poder construir una maravilla, tenemos que empezar debajo arriba. En el caso de maravillas, que tengan dos partes al mismo nivel, podemos elegir uno u otro e ir subiendo, ¿vale? Cuando tengamos, en este caso, cuando tengamos dos materiales distintos, fijaros aquí, conseguimos, tenemos la madera. Tenemos la madera. Y en nuestro siguiente turno, cuando nos llegue, cogemos la piedra, cogemos las dos cartas, las descartamos, la mandamos al descarte y damos la vuelta a la etapa de la maravilla. Hay que dar la vuelta a la etapa de la maravilla en el momento en el que tenemos los recursos. Y no podemos guardarnoslos, ¿vale? No podemos decir, a ir tortugueando, voy a guardarme aquí, prefiero tal, no, no. En el momento en que tengas dos iguales, te los gastas. En el momento en que tengas tres distintos, te los gastas. Vamos a ver. El dinero te sirve como comodín, con lo cual, tú aquí tienes una moneda, en la siguiente turno, consigues un material y reemplaza cualquier material que te falte. ¿Qué serían dos iguales? Pues tienes una piedra, pues ya está. Perfecto. Piedra y comodín. Daríamos la vuelta a esto. Se descarta. Y aquí paz y después gloria. Fijaros. Hay algunas etapas que tienen un símbolo especial. Ese símbolo especial es una habilidad que tiene nuestra maravilla. Este símbolo es una habilidad especial que tiene nuestra maravilla. No hace falta que lo aprendáis, ¿vale? En la cajita. Explica. En este caso, toma una carta superior del mazo que esté a tu izquierda y de la del mazo a tu derecha y colócalas delante de ti. Con lo cual, cogeríamos una de cada mazo. Esto estaría aquí. Cogeríamos uno de cada mazo y nos lo llevaríamos. Cada maravilla tiene una habilidad distinta. Excepto la gran pirámide, ¿vale? La gran pirámide no tiene habilidad especial, pero sus etapas tienen un valor mucho más alto. También tenemos las cartas verdes. Las cartas verdes... Son las de ciencia, recordáis. Los símbolos científicos. ¿Qué vamos a hacer? En el momento, vamos a ir consiguiendo símbolos científicos. En el momento en el que tengamos tres símbolos científicos diferentes, los descartamos y elegimos una ficha de progreso. Y volvemos a poner otras fichas de progreso. Estas fichas de progreso nos darán puntos. También, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo conseguimos fichas de progreso? Cuando tengamos dos símbolos científicos del mismo tipo. En este caso, dos del mismo tipo. Descartamos, conseguimos una ficha de progreso y volvemos a poner. ¿Qué nos queda? Para explicaros, aunque ya lo he dicho antes, las cartas militares. Cuando cogemos una carta militar, nos la quedamos en nuestra zona de juego. Si la carta militar que hemos cogido tiene algún cuerno, daremos la vuelta a uno de los marcadores de paz, ya pasando a ser por la cara de guerra, ¿vale? El marcador de conflicto. Cuando se den la vuelta todas las cartas de conflicto, todos los marcadores de conflicto, tendremos que ver las batallas. ¿Recordáis cuando eran las guerras en el Seven Wonders? Que era con el de la derecha y el de la izquierda. Pues aquí lo mismo. ¿Y qué hacemos? Miramos el número de símbolos de guerra que tengamos. El que tenga, comparamos con el de la derecha y con el de la izquierda. El que gane, se lleva tres puntitos. En este caso, nosotros ganamos a este, porque tenemos dos y él tendría cero. Al de nuestra derecha ocurriría lo mismo y entre ellos empatarían. Y después, tenemos que descartar todas las cartas que tengan el simbolito del cuerno. Esas las descartamos. Las que no tienen el cuerno, nos las guardamos, ¿vale? Y volvemos a poner por la cara de paz los marcadores. Y así, en el momento en el que se volvieran a dar otra vez la vuelta a todos los marcadores, volveríamos a contar. ¿Cuándo acaba la partida? Acaba la partida cuando alguien termina de construir su maravilla. O sea, en el momento en el que uno termina de construir su maravilla, finaliza su turno. Hay algunas maravillas que te dan un efecto especial, recordar estos, ahí en la última opción. Entonces habría que hacerlo. Hay fichas de progreso que nos dan beneficios cuando construimos una fase de la maravilla. Pues entonces habría que hacerlo. Pero cuando ya termina tu turno y has hecho toda la parte de las acciones, acaba la partida. ¿Y qué hacemos? Contamos puntos de victoria. ¿Cómo puntuamos? Por las partes visibles, los puntos de victoria de las maravillas que tenemos visibles. En este caso, si hubiéramos terminado nosotros, aquí, tendríamos 7, 12, 14, 17, 20 puntos de victoria. Puntos de victoria también por los marcadores de victoria mitilitar, tendríamos 3 y 3, 6. El gato te da 2 puntitos y los marcadores de las fichas de progreso, hay algunas que dan puntos de victoria. Sumamos todo y el jugador que tenga más puntos es el que ha ganado la partida. Pues nada chicos, hasta aquí este unboxing y cómo jugar The Seven Wonder Architect. Estaba segurísimo que me iba a encantar y claro, se ha venido para casa porque es que no había más tutia que es que tenía que estar aquí en casita con lombo. Y ya lo de siempre, dejad unos comentarios aquí abajo, dadme gusta que nos viene muy bien, suscribiros, activad la campanita, seguidnos en redes sociales y como siempre, ¡Practica Rewin! Adiós. 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 Chau.